Buenas tardes. Bueno, este fin de semana se van a estar desarrollando disímiles actividades dedicadas al aniversario de los comités de defensa de la revolución. Cómo no. Y la dirección provincial, en conjunto con las direcciones municipales, tienen un programa de actividades bien amplio, donde va a tener participación casi toda la población alta y hasta no alta, porque hay actividades que van a estar programadas pegadito también a los ARN. O sea, que las actividades, aunque el fuerte las vamos a tener, actividades deportivas dedicadas al OCDE este fin de semana, pero se van a continuar desarrollando hasta el cierre del mes, porque la celebración será el día 28 de septiembre. Cómo no. ¿Qué va a estar pasando, Marielena? Bueno, nos encontramos en la Semana del Bienestar, que en esta semana se han ido desarrollando estas actividades alegóricas al 62 aniversario del OCDE. Y mañana, no es casual, no es la primera vez que participamos en un maratón, que este maratón va a tener salida aquí en Vallamon, en la sede municipal y provincial de los CDR. Se va a correr por toda la calle Martín hasta llegar al retablo de los CERES, un lugar histórico importantísimo para nuestra provincia. Se toma la calle Bajada del Chapuzón, y allí en el Chapuzón se va a estar realizando un festival deportivo recreativo. En este festival deportivo recreativo hay varias ofertas, porque también está la sala de juegos, que tiene juegos de mesa, juegos pasivos, dominó, parchía, ajedrez. Y en la plaza se va a estar ofertando actividades recreativas, juegos de voleibol, juegos de monta y zanco. Va a estar el proyecto recreativo Renacer en mi Barrio, un proyecto que ha tenido la oportunidad de pasar por nuestros barrios dando actividades durante todo el mes. No, que ya hay experiencia con el Renacer en mi Barrio también, diferentes actividades que ha desarrollado este interesante proyecto de la Dirección de Deportes en el municipio de Vallamos. También en las comunidades, Marielena, ya comentabas, que se van a estar desarrollando acciones también. Cómo no. En todos los municipios se van a estar dando estos maratones a nivel de combinado deportivo y también caminatas. Y otra de las actividades importantes va a estar aconteciendo aquí en Vallamos, en el reparto Camilo Cienfuegos, en la escuela Amado Esteben, el campeonato de dominó y dama para los CDR. O sea, ahí van a estar las peñas deportivas, los consejos voluntarios deportivos, que ese es otro de los campeonatos que es de corte de largo duración. O sea, se han estado unas cuantas jornadas entre fines de semana y la final va a ser mañana. O sea, que mañana tenemos la final del campeonato de dama y dominó en los alrededores de la escuela Amado Esteben. En los alrededores de la escuela Amado Esteben. Algo muy importante, Junel, no solo esas son las motivaciones. En el mes pasado de agosto se dio un evento internacional de fotografía donde fueron convocados varios fotógrafos y hasta nuevos iniciantes. Y tenemos la dicha que Rochelle García, del combinado deportivo Las Mangas, quedó finalista entre estas fotografías en la categoría de deporte y recreación física. Estos premios se darán en la sede nacional de los CDR. O sea, que eso es otra de las motivaciones. Y hay algo muy importante que queremos resaltar, felicitar a Lilith B. Rodríguez Rivero por alcanzar la medalla de plata en el Panamericano de Taiwondo en Sao Pablo que se está desarrollando y la alcanzó en la categoría, en la división de los 47 kilogramos. Que eso también nos llena de alegría que nuestros atletas alcancen estos resultados. Una atleta jibuanicera que está participando en Brasil en este torneo. Y por supuesto la felicitación desde aquí para ella, para sus entrenadores y para la familia, porque sin el apoyo de la familia no hubiera sido posible tampoco este resultado. ¿Verdad, María Elena? Tú sabes, María Elena, que estoy conversando contigo, pero estoy buscando información, estoy a la espera de los detalles de la actuación del equipo de Granma hoy en el Campeonato Nacional de Softball Rama Masculina. El torneo comenzó ayer allá en Ciego de Ávila. Granma ayer dividió con Villaclara. Pero hoy los granmenses se están enfrentando a la selección de Ciego de Ávila. Y Ciego es un equipo de los más fuertes que tiene en este momento el softball masculino. De hecho, es el actual campeón. Ayer Ciego de Ávila vapulió a la selección de La Habana en el primer juego. Le ganó 19 carreras por cero en solamente tres sinning. Y estoy a la espera de que nuestros compañeros allá en Ciego de Ávila, Dulier Reyes, nos mantenga al tanto de la actuación de Granma que juega doble hoy en el terreno de la Escuela Provincial de Softball en la misma capital avileña. Así que en el transcurso del programa espero tener el reporte de Dulier. O de Guillermito Rodríguez Hidalgo Gato, con quienes hemos mantenido contacto desde la jornada anterior. También, María Elena, se van a estar desarrollando en los próximos días importantes eventos deportivos aquí en la provincia. Y ahí están las muchachitas del béisbol femenino que se han estado preparando. El 22 comienza la gran final aquí en Bayamo, ¿verdad? Y va a haber el apoyo con ellas ahí de la dirección de deportes en Bayamo. Así mismo. Y toda Granma va a estar en la expectativa porque a todo el mundo le gusta esa incursión de las femeninas. De las muchachas en el béisbol. Y las seis selecciones finalistas son Pinar del Río y La Habana por el occidente, Ciego de Ávila y Camagüey por el centro, y Santiago de Cubigrama por acá por el oriente. Gracias, María Elena, por haber estado aquí con nosotros a esta hora del medio. ¡Gracias!